Anteriormente en Batman Arkham Asylum Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo a Batman Arkham Asylum Aquí seguimos en el psiquiátrico, ya sabéis que la está liando pardísima al Joker Seguimos justo donde dejamos el capítulo anterior, ya sabéis que nos toca escalar por aquí, subir Como dijo el bueno de Batman a la antigua usanza Con gancho y a escalar Así que dale, vamos para allá Hay que subir ahora por aquí, ¿verdad? A mí me da la impresión Mira, sí ¡Batman! ¡Sé que puedes hoy! Qué mamones, tío Se los van a cargar a todos, ¿verdad? Mira, lo verás Será traidor, tío Qué desgraciado, macho Es que... Es de lo que no hay, Frankie Una chica podría enamorarse de alguien como tú Está prohibido recrear sus empleados, querida Vendrán más marcas en cualquier momento No dejes que sea... No te preocupes, cielo Ya sabes que solo tengo ojos para ti ¿Haciendo eso, Batman? Me parece que Frankie está trabajando muy bien Qué desgraciado, macho Pero todos, ¿eh? Creo que hay que subir por aquí, ¿no? Me da yo una vuelta aquí a lo tonto Ah, vale Es que hay que saltar por allá En el nivel B4 ¿Qué hay en el nivel B4? La verdad es que no tengo ni idea Pero nada bueno, seguro Bueno, a ver El caso es que nos toca seguir escalando por aquí Mira, mantel pulsado para escanear ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Ah, volver a encontrar el rastro del alcohol Uh, hay unos cuantos guardias ahí arriba Así que... Ya sabéis A darles caña Venga, vamos Vamos a empezar a hacer todos los movimientos que tenemos Wow, ese me ha dado una hostia a lo tonto, macho Vale, va, 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 va ¡Dónde ibas! Y vamos a aturdirle directamente Vale, tranquilo Voy cogiendo ya el tranquilo otra vez a esto Lo que pasa es que... Tanto sería, yo sé, más... Más ritmo a la hora de hacer los combos Pero bueno, tiempo al tiempo Que acabamos de empezar ¿Cómo va todo? ¿Sabes algo de mi padre? Todavía no Pues no, por mi gracia Harley Quinn intentó entretenerme Tirándome un ascensor encima ¿Y lo ha conseguido? Claro que no Te llamaré cuando llegue al final del rastro Vale Pues nada Hay que seguir avanzando Ahora... Adiós, rejilla y para adentro La única forma para la que hemos avanzado Tienen las puertas cerradas Lo peor de todo es el hecho de que tienen el control Ya habéis visto Que se ha visto antes a Quinn abriendo puertas Y todo el rollo ¡Hostia! Ahora tienen armas de fuego Eso no suena nada bien, ¿eh? Mira, ahí están Sí, ya lo están volviendo El modo de visión de la capucha Para aislar a los matones armados Ok, es decir Que ahora los matones Nos van a salir Está clarísimo Que ahora los que estén con... Con armas de fuego Nos van a salir de loco Está bien para que nos avisen y eso ¿Podría traer alguno aquí? No, va a ser que no Vamos a matarlos Eh... Bueno, a noquearlos Que creo que lo podemos hacer en sigilo, ¿verdad? Sí, vale, perfecto Ok, aquí ya nada más hace falta la... La cámara detective Vamos a noquear a todos estos Y no se van a enterar ni de por dónde le viene la hostia Como debe ser, tío Perfecto, ala Venga A pastar Capullo Vamos allá Hay que seguir avanzando para esta puerta, ¿verdad? Eh... Espérate porque voy a subir aquí Que está el capullo este Pues mira, hemos noqueado a tu hombre, Joker Oye, mira, es un detalle Qué majo, ¿no? Para nosotros, para sus hombres Menudo cabrón El psiquiátrico de Arkhan Tiene ahora una nueva dirección Aquí va un rápido repaso A lo que está pasando Un idiota Va correteando por el psiquiátrico Disfrazado de murciélago ¡Lo sé! ¡Es de locos! Personalmente Creo que la mejor solución Es ahorrarle sufrimientos Es la única cura fiable Bueno, pues al final Eh... Avisado Pero en parte El caso es que Vamos a intentar hacer esto Sin que nos pillen Hay poquitos guardias, ¿eh? Tampoco es que sea Realmente difícil Ni nada Que no me meta con vosotros Verás Que me he marcado el cristal Vale, vamos a pillar Creo que lo del cristal Es eso Que podemos caerle directamente encima Perfecto, tío Vale El caso es que creo que le hemos hecho ruido Y va a venir el otro corriendo para acá Así que voy a intentar pillarle desde la gárgola No va a subir para acá, ¿verdad? Pues... ¡Espérate, espérate! Desde esta gárgola le pillamos ¿Me da tiempo? Vale, bien Guay A tomar por saco Perfecto Contaba con ello, la verdad No creo que sea problema, ¿eh? Vale, tres Estos van también armados Con armas de fuego Ok Voy a ver si puedo Me deja Mierda, 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 mierda Salta aquí, salta aquí No me da tiempo a pillar a ninguno Desde aquí arriba, ¿verdad? Ok, pues voy a intentar pillar A los capullos estos Desde las Gárgolas Espérate, pero creo que Sí Sí, que te lo crees tú Cuando tenemos a un A uno de los matones estos En una gárgola ya colgado No podemos poner a otro Eso la verdad es que es una putada Pero claro, es lógico No puedes colgar a varios ¿Vienes aquí o qué? ¿Va a venir? Espérate, vamos a echar un vistazo ¿Dónde están los demás? Ahí tenemos uno Ahí tenemos el otro Y tenemos al capullo este aquí Pues... Eh... Sube de nuevo Estoy pensando O espérate Desde esta gárgola le llegamos Voy a trepar Porque quiero que se vuelvan otra vez para allá Y le pillo desde la gárgola ¿No? Desde aquí no le llego a alcanzar ¿No? ¿Dónde tenemos a los otros? Ese está ahí No sé si nos verá, tío Vamos a esperar así Se da la vuelta Si no, me dejo caer de abajo de él Y le pillo la espalda Venga, ven para acá, capullo No, pues vamos a por él Venga Perfecto Que no, Joker Que no te va a servir de nada Toda esa palabrería Sube Y vamos a meternos por el conducto este Y le podemos pillar Creo que también le podemos pillar Desde abajo, ¿verdad? El tema del cristal me refiero Oh, mierda Hay varios aquí Vamos a estar los dos aquí, tío ¿Cómo hacemos esto? Vale, ya sé cómo lo voy a hacer Voy a salir por aquí Intentamos saltar a la gárgola de allí Y le pillamos desde arriba Bueno, pues ya llegó el momento de las tortas Vamos a noquear a este En una pata voladora A tomar por saco ¡Ay, mierda! Perfecto Dulces sueños, capullo Vamos arriba ¡Uh! Me ha visto Me ha visto, ¿verdad? Creo que no Creo que justo Justo, justo He conseguido irme de ahí Cuando me Me quería pillar el capullo Vale, pues Si no me equivoco Debe estar allí otra vez Mira Se ha hecho mierda encima, tío A mí me ha dado un susto No sé Ya lo hemos visto Venga Perfecto Noqueado ¿Tienes algo más que Con lo que divertirnos, Joker? Pues ya te has cansado Lo dudo mucho, la verdad Vale Ahora es por donde tenemos que tirar Podemos subir aquí directamente Y ya está, ¿no? Sí Creo que vamos a tener que ir por aquí Mira ¿Y este? Sí Eso te pasa Por confiar En el Joker Vamos a cargarnos las dentaduras estas Si es que las doy, claro Vas Joder, macho ¿Me oyes, Batman? Sí Que me oyes ¿Quién eres? Sí Soy yo Enigma El maestro de los misterios Y lo que es más importante Tengo un intelecto superior Mi genio me ha permitido Volarme fácilmente En tus primitivas comunicaciones Mi objetivo es simple Completa una serie De divertidos Pero exigentes Retos Ya lo verás ¿Preparado para el primero? Bien Pero ten cuidado No te cortes Con este retrato Tan afilado No te cortes Con este retrato Tan afilado Estos son Los Los enigmas De De enigmas Directamente Valga la redundancia Y que Nos toca Buscar algo Específico Usar a N6 de entorno Para escanear Y almacenar Las soluciones A los desafíos de enigma Claro Mantener pulsado No te cortes Con este retrato Tan afilado Mira Lo has conseguido Bien hecho Ese podría resolverlo Hasta un niño Y no digamos Ya el mejor detective Del mundo He pasado varias veces Delante del cuadro Pero es que claro Hay que mantenerlo pulsado Para que Te lo pille Ok Ahora hemos desbloqueado Todos los Eh Un montazo de desafíos De enigma Y todo este rollo Un puzzle Tiene muchos lados Bueno El caso es que No se si tenemos Que seguir completando No se que son De misión secundaria Pero ahora Era de misión principal Mira Ahí está Vale Guay tío Pues vamos allá Venga Te seguimos Ha sido una masacre Bowles ha llegado Y le ha dicho a todos Que cubrieran La entrada principal Decía algo De que el ejército Del Joker Iba a entrar Por la puerta principal Dos de mis hombres Han ido a la salida Y Frank los ha matado No tenían nada que hacer Bowles estaba solo Eso creía yo Hasta que vi a Harley Quinn Iba rodeada De presos De Blackgate Iban matando a todos Los que había En la sala No tuve alternativa Me metí aquí Y cerré la puerta Lo vi todo Por las cámaras De seguridad Tenían a alguien Con ellos Creo que era El comisario Bowles ha muerto Se han ido sin él Ya no debería De ser resútil Bien Era Escoria Si pero al fin y al cabo Era una persona ¿No? Aunque bueno El mismo ha decidido Su destino Vale Vamos para allá Vamos a seguir avanzando Que aquí no nos vamos a parar Ni un segundo La verdad es que es bastante tocho El tema del psiquiátrico Y todo esto Vale Objetivo completado Ahora El caso Es que mira Todo eso de allí abajo Está con guardias Así que yo creo Que es el momento De darle cera O son guardias Ah no Son de los guardias De los buenos Vamos a hablar con este El túnel está cerrado Nadie puede entrar Ni salir Todo va bien No todo va bien Yo que eres impredecible Estate alerta Exacto ¿Crees que puede venir por aquí? A saber ¿Qué? Oráculo Desactiva el sistema De contramedidas Del badmóvil He visto la alerta ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Estoy fuera de la mansión De Arkham Es probable Que Harley Quinn Haya hecho saltar la alarma Si todavía tiene a Gordon Podría hacerle daño Bien Ya está El badmóvil Sigue aparcado Frente al edificio De tratamientos intensivos En Arkham Norte Te he mandado A los planos De toda la isla Y he señalado Los puntos claves Como tu coche Gracias Vale Aquí tío No me lo puedo creer Han matado A Jackson Quédate con tu compañero Voy a ponerle Punto y final A esto Vale Allá vamos ¿Dónde está? Cabrones Hijos de Pero por qué No hemos avisado El guardia De que estaba Esto lleno De 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 los mamones Estos Tío El caso es Como lo hacemos Para A ver Podemos trepar por aquí Vale Por aquí Les pillaríamos la espalda Pero no me queda Nada Nada de vida Pues tampoco Nos hace falta Tener vida ¿No? Cabemos a su espalda Son dos Pues Uno Loqueado Y vamos a por el otro Venga va Esto directamente Pum 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 Venga guay Uff Casi me revientan De hecho Es que me han dejado Casi sin vida Qué mamones Tío Yo me he podido avisar El guardia De que tenían ahí A Armas de fuego Y todo ¿Esto sabe alguno Con armas de fuego? Oye 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 Que le estés haciendo A mi Bad moment ¿Eh? Qué capullo Me ha grabado Venga perfecto Ya están todos Eh Pensaba que ya estaban todos fuera Ahora sí Vamos Dulces sueños Capullo Se estaban aquí dándole derechas al batmóvil En el maletero del batmóvil Ah vale Ahora es cuando cogemos el gel Perfecto Pues este accesorio nos va a garantir muy muy bien Puede usarse para destruir estructuras débiles en Arkham Advertencia Los explosiones pueden dañar a los presentes Pues sí De hecho hay que tener cuidado con eso Harley ha destrozado el coche Parece que ha habido un forcejero Tengo que registrar los alrededores del batmóvil Podría haber una vista de donde ha llevado a Gordon Es decir Que nos toca buscar Mira ¿Qué es esto tío? Ah Es decir Que nos ha dejado Exacto Nos ha dejado un rastro para seguirlo Tiene grabadas las iniciales de tu padre Fue un regalo de cumpleaños que le hice el año pasado Jamás la dejaría tirada Exacto Me ha dejado un rastro para que lo siga Está vivo Bárbara Ese es el caso Tendré que buscar otro camino Y retomar el rastro Esa pared de enfrente es lo bastante débil Como para que mi gel explosivo la vuela Y abra un nuevo camino Esta es la gracia Que para esto nos sirve el gel Y de hecho le vamos a dar muchísimo uso Durante todo el juego Bomba Vale Para adentro Nueva mejora disponible Ya podemos cogernos otra mejora Espérate Pues que Si tenemos para coger otra de las mejoras Eh ¿Dónde es? Aquí Ah vale Que hemos desbloqueado una nueva mejora Pero no tenemos todavía ningún punto para cogerlo Vale De acuerdo Entendido Mira ya hay montonazo No sé No veo desde aquí cuántos serán Pero tiene pinta de que son un montonazo de guardias De Bueno de los matones estos del Joker Y creo que de ahí es de donde vienen los disparos ¿Verdad? Porque lo sigo oyendo Menú de idiota A ver El caso Podemos hacerle una patada voladora Directamente a alguno de estos O entramos aquí a saco y ya está Venga va Sin más Sin tonterías Vale Perfecto Ey mierda He fallado y encima me he llevado un golpe Por idiota Perfecto Bueno Todavía me queda Para ir cogiendo más el tranquillo Y más Más rapidez Y hacer combos más guapos Pero bueno Vamos Vamos por buen camino Vamos a entrar aquí Que como os digo Me parece que es de donde venían los disparos ¿Verdad? Mira aquí está Harley Quinn Largo Batman Ahora me toca a mí ¿Dónde está Gordon? Te gustaría saberlo Estoy aquí ¡Cállate! Mira Será idiota ¡Harley! ¡Ah! ¿Qué está haciendo aquí? ¡Es demasiado pronto! Lo siento bomboncito No te enfades conmigo ¡Mua! Oh Lo siento Pequeña mía Nunca puedo enfadarme contigo Lo siento Batman Tendrás que buscarte otro camino Hasta luego Vale Pues ya lo habéis visto Está la puerta cerrada Así que no tenemos otra opción Será mejor que busque otra entrada desde afuera Ese es el caso Buscar la forma de rodear O de entrar por algún otro lado ¿Verdad? A mí me da que nos toca volver a subir aquí Por donde he bajado antes Para atacar a los A los matones estos Y que por aquí debe haber alguna entrada ¿Verdad? Si no me equivoco Y si no recuerdo mal Mira Podemos empezar por aquí O esto simplemente No, es un tejado Que está roto ¡Ah! Vale Por algo Por algo he venido yo para acá Eh... Ponemos esto Y reventamos la pared Venga va Cogemos un poquito de distancia Ya sabéis que es bastante explosivo Y... ¡Opa! Vale Perfecto Pues ya tenemos la entrada Ahora Pa' dentro Acceso de mantenimiento Reunida a todos los médicos Registrad hasta el último rincón Del edificio médico El caso es Registrad cada sala Cada despacho Y cada cubo de basura Si yo creo que ha quedado claro Joker Ah vale Hay que ir por aquí Si yo intento huir Y salga del edificio Vosotros no saldréis Inundaré el edificio Con el gas de la misa Y nos dejaré morir ¡Eh! Puede que lo hagan De todas formas Suena de gerencio Menudo pirado tío El caso es que no quiero Que se esperen Que lleguemos Por este lado Es decir Que entremos ahora Eh... Rodeando la zona Y buscando otra forma de entrar Que no la entrada principal No sé si se lo esperarán Aunque Teniendo el control De las cámaras Y todo ese rollo Lo mismo se enteran Antes de que podamos Darles la sorpresa Eh... Creo que este no era el camino Pero bueno Ya que ha venido por acá Voy a pillar El trofeo este de Enigma Básicamente porque Nos sirve para Para conseguir puntuación Y con la puntuación Conseguimos Eh... Las mejoras Y todo este rollo Mira aquí estamos Vale perfecto Hay que seguir avanzando Por aquí Mira ahí está Capullos tío Tienen ahí Eso es lo que voy a pensar yo Eso es lo que tenemos que... Lo que estaba pensando exactamente yo Que tenemos que salvar a los... A los médicos El caso es ¿Cuántos hay? Uf... Hay unos cuantos Mira vamos a ir corriendo La gárgola ese Y pillamos a nuestra primera víctima Mierda Tarde ¿Verdad? Sí Llegamos desde esta... Desde esta gárgola Creo que solo es En esta zona Vale Vamos a intentar hacer una cosa Eh... Pillamos el batarán Y lo intentamos atraer ahí ¿Eh? ¿Se acerca? Pues si estás tan seguro Vente a mirar Venga acércate tío No vas a venir ¿Verdad? Que toca pelotas que son macho Eh... Estoy pensando Veis ese suelo de ahí Y veis ese techo de allí ¿Verdad? Los podemos destruir Con el gel El caso va a ser Que directamente ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a poner el gel aquí Y si en algún momento Vemos la oportunidad De cargarnos Algunos de los matones estos Con el gel En plan de que pase por debajo Alguno y tal Pues lo aprovechamos Gente He vuelto a subirme aquí Y me he dado cuenta De una cosa Eh... Aquí Tenemos una pared Que nos puede servir También para utilizar el gel Y cargarnos A otro de los guardias El caso es que Vienen para acá Así que rápido Arriba 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 Perfecto No nos han llegado a ver La cosa es Si yo Tengo que apuntar Al que quiero detonar ¿Verdad? Vale Hostia Pues mira Directamente A tomar por saco Unos cuantos ¿Eh? Ha sido muy arriesgado Porque Ahora Eh... Hemos alertado A estos dos Bueno Creo que solo hemos alertado A uno de los dos ¿Verdad? No sé si hemos alertado A los dos O solo a uno Pero el caso es que Nos hemos cargado a varios Creo a tres Nos hemos cargado así De una... De una vez Así que está perfecto Y mira lo que os decía Se detonan los dos a la vez Si Vale ¿Sabéis que voy a hacer? Este fuera Venga Otro menos Perfecto Arriba Y ahora cuando se acerque este Le podemos hacer también Una patada voladora O incluso Espérate Le vamos a pillar aquí ¿Vienes para acá o qué? Capullo Si que viene Pero no me va a dar El rango Para pillarle Yo creo ¡Oh! ¡Hijo de! ¡Qué capullo tío! Eso sí que no me lo esperaba Más bien No me acordaba De que podían hacer eso Tío ¡Qué capullo! ¡Hostia macho! Pues sabes que Que no me ha molado Lo que me has hecho Así que te voy a Nockear directamente Y ya está Además que ya noquean Más guardias Así que Es que ha sido perfecto Eso de encargarnos A tres De un solo De una sola explosión ¿Hay algún médico Para aquí? ¿No? ¿Qué? ¿Es que tengo un montón de Tabadores de hijos Que necesitan Asistencia médica? Mira El tabaco nos lleva Hacia aquí Y aquí tenemos a la doctora Que acabamos de salvar Bueno A los doctores Estábamos haciendo La ronda de la tarde Y de repente Unos matones armados Han entrado en la sala Y nos han cogido de rehenes Ya ¿Llevaban a alguien con ellos? Se han llevado a alguien En el ascensor Pero no he podido ver Quién era Es evidente Que no querían Que le siguiera Parece que alguien Ha inhabilitado el ascensor Aquí estaréis bien Estaremos bien ¿Qué pasa con los otros? Hemos oído disparos Podrían estar muertos Si yo también he oído Los disparos La verdad Vale Es decir Que nos toca ir a A salvarlos Bueno gente Pues hasta aquí Llega el segundo capítulo De The Valkan Arcan Asylum Espero que os esté Molando la serie En el momento En el que estoy grabando esto Es continuando El primer capítulo Lo estoy grabando De seguido Así que todavía no sé ¿Qué opináis? Pero bueno Espero que os haya gustado Muchísimas gracias Por acompañarme En un capítulo más Ya veis que la cosa Se va animando Y que poco a poco Voy cogiendo también El tranquillo Al tema de los combos Hace muchísimo Que no juego A un Batman Arkana Así que estoy bastante oxidado Pero bueno Darme un poquito de tiempo Que pronto Me hago otra vez a los controles Así que nada Lo dicho Espero que os haya gustado Un saludo muy grande Ya sabéis que en los comentarios Podéis dejar cualquier opinión Y que en la descripción Tenéis todas las redes sociales Y además Si queréis ayudar al canal Compartiendo esta serie Haríais un grandísimo favor Así que ahora sí Lo dicho Un saludo muy grande Y hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!